¿Cuánto tiempo hace que tienes estas actividades? Hace poco, un año de hoy ¿Sientes arrepentimiento? ¿Ahora? Pues con la higuera Arrepentido nunca estoy Lo hecho ya está hecho Y ya estoy aquí, me quiere y quiere Acá Se está buscando oro y plata Por esta calle si te matan Si andan mal parqueado no se escapa Pidiles que fue Chilagang Ey, gang Ese es el plan desde que era pequeño Credo Dígale al Moscú que hoy nos defendemos Pero Aunque no sea Navidad que traiga los regalos Claro, homie La que brinca paro Ando matando con letras por esta calle Mi ángel trajo en la casa sin culata Haciéndose ley Ey Perro me quedé Esta es mi familia homie Y yo la defenderé Perros son agresivos Se está buscando oro y plata Por esta calle si te matan Si andan mal parqueado no se escapa Ve y diles que fue Chilagang Ey Ya casi te meten, te matan Andamos en el barco pero con puro pirata Primo no sea pendejo mejor no levante placa Porque puede esconderse pero aquí nadie se escapa No metan la plata Somos varios los que nos movemos Siempre es peligroso este mi terreno Andamos bien recio pero sin freno Si saca la mata pues yo la quemo Si saca la usa no es que usa perro Si me dicen que no pues yo me aferro La novia me mama como ferrero Dice que le gusta el fierro de terrero Esto se está en plomo Aquí el plato plomo Loco No sea tan plomo Que lo coloco Lo agarro y lo coloco Queda La neta no trae nada Pero mira aquí esta fiera Nosotros somos buenos Somos la canga entera OG Family JP Company Seidoto representando como siempre aquí Acá Se está buscando oro y plata Por esta calle si te matan Si andan mal parqueado no se escapa Baby diles que fue chilacán Ey Acá Se está buscando oro y plata Por esta calle si te matan Si andan mal parqueado no se escapa Baby diles que fue chilacán Ey